Porque you're number one, you're number one You're number one, you're number one You're number one, you're doing right Don't put any more pressure on your body Estoy lo, pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña bailo sola Ay, 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 si me provoca No te sorprendas si no miro que estoy loca Si estoy loca Ay, 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 mueve tú, mueve tú, mueve tú Quien para, siento el boom Cuando quiera dar sus pasos Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí I, struck down at the first crime Did you think I was gonna be Did you think I was gonna be there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!